Música Finalmente llegó el día tan esperado, hoy, primero de mayo, unimos nuestras vidas, estoy muy contento, agradecido con la vida, por estos momentos de felicidad. Música Vamos a taparle los ojos para que sea sorpresa que vea el vestido de novia. Música Ay, estoy muy contenta y tengo muchas ganas de verlo y que me vea, y me siento feliz, 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 y ni me quiero estar aquí, tengo ganas de llorar, y estoy muy contenta, muy contenta. Música Yo espero que abra los ojos y que le de mucho gusto verme, y además que me vea bonita y todo eso. Música 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 y que ya estamos unidos. Y eres mi esposo, papá. Ni modo hasta allá para las fotos de los novios. ¿Qué hay que hacer con los pétalos? Hay que aventarlos. Pero hacia arriba. Ya estoy nerviosa porque no quiero agarrar el ramo yo. De hecho también me voy a poner hasta atrás para que no me caiga. Ya nos arreglamos. Ya quedamos. Ya quedamos. Ya me pusieron a agarrar el ramo. Ya que ya está casada. Yo estoy casada. Nadie más se quiere casar. Nadie se quiere casar. Y me casé porque agarré un ramo también. Un año antes. Un año antes. Con el hermano de la novia. Es de mala suerte agarrar los ramos. Sí, pues estamos aquí. Muy alegres y contentos. Tomando las fotos. Como pareja. Hay una que hacen un corazón. Con los pétalos. No sé. No sé. Ah, mierda. Sí salió. Bueno, no. Más o menos. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Aventarlo en los pétalos. Veo. Aventarlo en los pétalos. ¿Qué pasó? Aventarlo en los pétalos. ¿Qué? Ya me hicieron. Ya lo atrapé. ¿Ya lo atrapaste? Ya verán la foto, ¿no? Vamos a cargarlo, chicos. Si se puede. ¿Qué van a cargar? A Oscar. Al mareado. Vamos a distribuirlo. ¿Qué amor? ¿Y luego qué? Ella. Pero, o sea. Ah, o sea. ¿Cómo así? Porque la verdad. Sí. ¿Por qué no hay niños? No. ¿Qué voy a hacer? Jalar en jalarlo. ¿Qué va a hacer? No lo jalo. ¿Qué va a hacer? Jalar. Llévatelo Maru, ya es tuyo. Ah, ya entiendo. Ustedes lo jalan cargando y yo pa' que. Ah, ya está. Ah, ya está. Pues ya acabó la sesión de fotos. Y ahora ya vamos a la pachaca. Vamos a bailar. A bailar y a disfrutar. Y pues bien a lo bueno. Continúan con nosotros. Quédense por aquí, en este canal. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, gracias a las chicas que hicieron su esfuerzo de cargarlo. Y gracias por estar aquí. Me siento muy contenta. Yo también. Gracias. 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 Gracias.